El trágico final del actor del cine de oro que falleció tras un desmayo. Este hombre fue todo un ícono dentro de la época dorada. Te contamos cómo fue la muerte de este actor del cine de oro. ¿Usted también viene a consultar? Sí, doctor. Pásenle y que no me interrumpan. Dentro de la época más comentada del cine en México, no todo fue éxito y reconocimientos. También existieron algunos momentos dramáticos y muy lamentables. Tal es el ejemplo de este trágico fin del actor del cine de oro que falleció tras un desmayo del que ya no se recuperó. Estamos hablando nada más y nada menos del emblemático Andrés Soler. ¿Lo podrá usted curar, doctor? Pues quién sabe, porque habla. Sí, cómo no. Ah, sí. Uno de los íconos más importantes dentro de la industria cinematográfica en México, sin duda, fue Andrés Soler. El hombre se convirtió en un referente pues además de formar parte de una prolífica dinastía, sentó las bases para las futuras generaciones dentro del séptimo arte en nuestro país. Este hombre comenzó a actuar en 1935. En la cinta No matarás, pero también formó parte del elenco de cintas como Doña Bárbara, Abolar Joven, El Gran Calavera, La Oveja Negra, No desearás la mujer de tu hijo, Azares para tu boda, El Ceniciento, Chucho el Remendado, entre otras. La última cinta en la que apareció fue en Falta Sala Moral en 1969. Es fundador de la Academia de Arte Dramático de la Asociación Nacional de Actores y compartió pantalla con personajes como Jorge Negrete, Mario Moreno Cantinflas, Pedro Infante, Germán Valdés Tintán, María Félix, Columba Domínguez y Eulalio González Piporro. Si bien, este hombre tuvo una muerte inesperada. El fallecimiento llegó cuando tenía 70 años. Pese a su edad avanzada, muchos describieron que el hombre seguía teniendo una apariencia fuerte, tanto así que todavía participó en una cinta dentro del nuevo cine mexicano. El día 26 de julio del año de 1969, falleció como consecuencia de una doble trombosis cerebral, misma que ocurrió después de que el hombre desayunó y sufrió de un desmayo. Después de ese momento, permaneció en coma. Soler apareció en 162 películas, aunque en muchos casos fue actor secundario. También se le consideró como uno de los referentes dentro de la formación de los nuevos actores y actrices, ya que él mismo dio clase. Pese a la avanzada edad de Andrés Soler, muchos consideraron como trágico el final del actor del cine de oro, especialmente porque tan solo tres meses antes había terminado de grabar su última película. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de su agrado y lo hayan disfrutado tanto como yo. Quiero hacerles la invitación para que se suscriban al canal, le den like y activen el botón de la campanita para que no se pierdan de tan interesantes historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. Más de mil cabezas de ganar. Santo niño de ato.